entrevistona que me hizo pegarse ahí y ni la suelta ni nada así ya no voy a hacer entrevistas yo con esas personas para que que vengas a tocar en el maguey es un salón de baile en el estado de la guardia o noe villalba sí sí ojalá que me toque para allá pronto allá en la guardia nos vemos lupe flores gracias sí hicimos una entrevista y con don pepe y ni la sacó y estaba bien chida en la entrevista estuvo bien bien triste bien bonita yo pensé que iba a salir y por eso a veces me gusta grabar a mí porque así pues si no la hubiera subido él yo la subo con mi teléfono pero ya ya no les daré yo más entrevistas a a varia gente que todo ay cabrón ya empezaste a hablar de pepe garza cabrón no te basta con todos los promotores que te han cerrado las puertas por hablar tanta pinche mierda ahora estabas con pepe cabrón no mames no sabes quién es pepe garza del poder que tiene en el regional mexicano wey pero tú sigue le cabrón vas a todisima madre yo que tú mejor wey me retiraba definitivamente porque con esas mamadas que haces wey y luego es que no sacó la entrevista una entrevista buena y si 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 se hubiera sido tan buena y si 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 me lo hubieran sacado wey lo que pasa es que eres puro argüende y puro mitote y ya no les interesas cabrón ya chingaste a tu madre pendejo 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 pendejo